Un saludo cordial para todos nuestros amigos seguidores, qué alegría saludarlos, colocarnos nuevamente en la presencia de Dios. Hoy continuamos con la parte del apóstol de la segunda carta del apóstol de San Pablo de Salónica. Pablo está haciendo una catequesis y él les enseña donde les dice, yo los he enseñado con mi ejemplo. Hemos trabajado arduamente sin esperar de nadie, nadie. Y el pan que nos hemos algún día tomado por alimento ha sido trabajo de nuestro esfuerzo. Incluso le dice, en algún momento le dije, el que no trabaje, que no como. ¿Qué es lo justo? Porque muchos en esa época también querían pasar, como en sus tiempos actuales, hijos, muchos vivir del trabajo de otro. No, dice claramente San Pablo no, todos tienen derecho a trabajar, porque tarde que temprano el que trabaja se va a cansar y entonces el que no trabaje, ¿qué? ¿Qué se va a hacer? Entonces San Pablo dice, no, aquí todos trabajamos para el reino de Dios y para sostener a todas las familias. Sin embargo, el evangelio nuevamente retoma algo muy importante y nos dice, bueno, la vida de Dios siempre está enmarcada por la presencia del Señor. Y si nosotros realmente vivimos la presencia del Señor, tenemos que aprendernos a amarlos unos a los otros. No tiene sentido nosotros decir que amamos a Dios si realmente no nos entendemos ni nos comprendemos nosotros mismos. Por eso, incluso el parte del evangelio lo dice muy claramente. Dichoso aquel que aprende a desprenderse a amar en el hermano, el ser justo, el darle a cada quien lo que le corresponde, ¿ve? Se trata de nosotros aprendernos a vivir, aprender a vivir, aprender a comprender, a entender realmente el misterio de Dios. En conclusión, Dios quiere que aprendamos a trabajar, a servirnos los unos a los otros y realmente queremos tener éxito en el futuro con nuestros hermanos, amando a Dios y amándonos los unos a los otros. Bendiciones.